Pregunta por mí en nuestro canal de YouTube. A ver, abogado, buenos días. Mi hijo tiene una demanda hace tres años de violación. Pues una acusación de violación. Demanda tiene que ver con dinero. Él tenía 12 años y apenas el día de ayer vino la fiscalía. Ok, esto es bien extraño porque aquí en California, aquí en California, si una persona solo tiene 12 años y es acusado de haber violado a otro menor de edad, una niña o lo que sea, una niñita, generalmente aquí en California los procesan en la corte juvenil. Ahora, hay una nueva ley que empezó unos dos años atrás donde los menores de edad, los juveniles, tienen que tener 12 años o más para ser juzgado en la corte juvenil. Si tienen menos de 12 años, no les presentan cargos para nada. Pero si tienen 12 años o más, sí les pueden presentar cargos. Pero tienen que entender una cosa. Si usted, y esto es una nueva ley que empezó dos años atrás, si usted es un menor de edad y usted comete un delito serio, no hace bien eso como de serio es, no lo pueden guardar más pasado de sus 25 años. Es decir, que si usted violó o asesinó o hizo una cosa horrible cuando usted tenía 17 años, solo le pueden dar 8 años de cárcel juvenil, ni en la prisión, cárcel juvenil. Es una nueva ley que empezó dos años atrás, donde el tiempo de limitación es solo hasta los 25 años. O si esta persona tenía 12 años que cometió la falta, pero se acaba de descubrir que, acaban de descubrir ahora, pues que cometió la falta, es necesario saber exactamente qué edad tiene hoy, porque si tiene más de 25 años ni lo pueden encarcelar.